Satinga 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 Vente conmigo Satinga Vamos a bailar Satinga Vente Conmigo Satinga Vamos a bailar Satinga Salió la luna Satinga de amanecer Satinga Salió la luna Satinga de amanecer Baila, 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 saltinga, baila, baila, baila Baila, 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 saltinga, baila, baila, baila Baila, baila, baila Negra bonita contigo quiero gozar ¿Qué sabe? A pan de trigo y a caña, dulce mamá ¿Qué sabe? A pan de trigo y a caña, dulce mamá Baila, 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 tatinga, baila, baila, baila Baila, 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 tatinga, baila, baila, baila ¡Suscríbete al canal! ¡Satinga, baila, baila, baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!